Y de inmediato vamos a conocer esas inquietudes que nos manifiestan ustedes, pues, sobre los más pequeñitos de la casa. Y recibimos a nuestra pediatra, la doctora Luli Gil. Doctora, bienvenida. Muy buenas noches, como siempre. Y digo, cada semana para mí es todo un privilegio estar con ustedes y poder llevar luz a esos padres y madres que nos sintonizan. Gracias por la oportunidad. Doctora, la primera pregunta inmediatamente. ¿Qué es la fontanela? Preguntan esos padres. La fontanela en un niño. Ok, vamos a aclarar conceptos. La fontanela es una membrana que está en la cabeza del recién nacido, no en los niños grandes, sobre todo en recién nacido. ¿Por qué? Es ese espacio que está cubierto por esa membrana. Es lo que permite que la cabeza salga por el canal del parto. Es decir, los huesos se ponen superpuestos para que puedan salir por el canal vaginal. Por eso ese espacio es imprescindible. Para que el niño pueda salir vía vaginal. Ese espacio va cerrando durante los primeros seis meses de vida, hasta los 12 meses de edad, donde se va a completar lo que es la cabeza del recién nacido. Por eso que esos espacios son tan importantes de vigilar siempre, cada mes. Y por eso que se mide el perímetro cefálico de los recién nacidos para saber si su crecimiento va normal. Porque esto debe de cerrar para los 12 meses de edad. Doctora, antes de pasar a la próxima pregunta, me apuntan desde el control. ¿Tiene algún nombre popular con que se conozca esto de la fontanela? Porque me parece que el término casi no lo escuchamos. Claro que sí, es lo que le dicen la mollerita, lo que le dicen lo que está blandito del bebé. Pero generalmente en el folclor dominicano se dice mollerita. Sí existen dos fontanelas, que es la anterior y la posterior. Pero ¿qué pasa? Que la posterior es tan pequeña que no se siente en algunos niños. Y es por eso, porque así va creciendo la cabeza del bebé y va cerrando de manera simétrica la cabeza. Ah, pues ya lo saben. Pasamos a la siguiente inquietud y dice, sí, estoy muy asustada. Mi esposo y yo tenemos COVID. Acabo de tener una bebé. Tiene siete días. ¿Qué hago? Lo primero es si la bebé no tiene síntomas, que use una mascarilla N95, que tenga el lavado de mano, que haga todo el protocolo que ya sabemos, como de costumbre en caso de estar positivo para COVID. Ahora bien, si tu bebé empieza a tener síntomas respiratorios, debe de realizarle la prueba a tu bebé. Nunca, bajo ningún concepto, se suspende la lactancia materna, porque recordemos que el COVID no pasa por la leche materna. Mucha higiene, lavado de manos, su mascarilla cuando vaya a lactar a su bebé y tratar de no exponerla con otras visitas que vayan a visitarla al hogar. Doctora, la siguiente se describe como una madre desesperada. Dice, mi hija tiene tres meses y no evacúa. Dura más de cinco días y tengo que ponerle supositorios. Solo la alimento con leche materna. Hasta la alimentación he tenido que cambiar. No consumo leche, nada frío, mantequilla, queso ni huevo frito. ¿Qué puedo hacer? Hay una palabra que tú me dijiste en tu pregunta. Tengo una lactancia exclusiva. Cuando tú tienes una lactancia exclusiva, el bebé puede tener un estreñimiento que no es funcional y puede durar hasta una semana sin evacuar y es totalmente normal. Ahora bien, si tu bebé tiene más detestida y tiene dolor, tiene mucho malestar, tiene que acudir a un gastropediatra para que te ayude y te oriente en relación a la dieta, que tienes que comer, que no tienes que comer y algunas frutas como la lechosa, el mango, la ciruela, que va a hacer que esa de tu bebé sea un poquito más blanda al momento de lactar la niña. Por eso te va a ayudar mucho lo que comes. Pero recordemos que una niña que se alimente a seno, solo seno, puede durar hasta una semana y no pasa nada siempre y cuando no tenga dolor. Doctora, mi bebé prematuro nació de 29 semanas y no me aumenta de peso. Eso me tiene estresada ya que no le dan de alta en el hospital. No sé qué hacer. Es un tema complejo. Recordemos que los recién nacidos tienen muchas complicaciones después de los primeros o las primeras dos semanas de vida. Lo importante es saber cómo están alimentando a tu bebé, si es solamente por succión o tienen una sonda orogástrica que hace que se alimente. En este caso, nosotros como neonatólogos recomendamos que la alimentación sea mixta. Es decir, una toma por la sonda orogástrica que va directo y así no pierde caloría al momento de succionar y los músculos de la boca no se desgastan y eso hace que pierda peso. Y otra tomada de manera de succión. Tiene que ser un mixto con eso para que tu niño pueda aumentar. Aparte, hay que colocarle vitaminas, hay que aumentar el aporte calórico que tiene tu bebé, sobre todo con la leche materna. Agregarle lo que son fortificadores de la leche materna que va a hacer que tu bebé aumente de peso más rápido. Doctora, y hoy tenemos una pregunta extra. ¿Cuál es el peso ideal de una niña de tres años? Bueno, el peso ideal va a depender de lo que son los percentiles de los niños por edad. Una niña de tres años de edad puede tener entre 30 a 35 libras. Recordemos que hay una curva para edad que es en los percentiles, donde te dice si está bajo peso, si está sobrepeso y si está en la media. La media para un niño de tres años son 32, 14.2 kilos y una talla de estatura de 92 centímetros, según la tabla para la edad. ¿Cómo estará Victoria? No, no, yo no. Solo su madre lo sabe. No, no, yo ni voy a decir nada. Yo sí puedo decir que Victoria tiene una talla adecuada porque su mamá es totalmente alta. Así que felicidades. Y el padre...